La verdad que la entrevista estuvo buenísima, los recoditos son súper sencillos, muy buenas personas y como ya saben, tienen su estilo propio. Y este domingo, o sea, mañana estará también en el Midnight Espinosa Paz, así que no me lo pierdo. ¿Cómo vendrá? ¿Con qué look vendrá? ¿Vendrá con la barbita, sin la barbita? Ya se habrá secado los brackets. Vamos a ver, lo importante es que canta lindo y él es súper lindo también. Así que no se pierdan mañana en el Midnight Rodeo a Espinosa Paz. Y si me ven o ven a las cámaras de mi tierra, acérquense para mandar saludos y que la próxima semana se puedan ver por acá, por mi tierra. Bueno, ahora los voy a dejar con una entrevista a Juan Troya, a Juan Troya que nos trajo la liga del básquet que está empezando aquí en Charlotte. Y este es un segmento gracias a mi gente. Vamos con el segmento de mi gente. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Pablo Troya, del equipo de los Ballers de la SIVA. Les quiero invitar a participar, que vengan a apoyar a la liga todos los domingos desde las 10 de la mañana. Quiero agradecer al periódico Mi Gente de aquí de Charlotte y al canal MEX TV y al programa Mi Tierra, para que nos vengan a apoyar y sean parte de este evento. Mi nombre es Ernesto Maradiaga, soy el fundador de la liga SIVA. Los quiero invitar todos los domingos aquí, tanto los fanáticos como los jugadores, personas que quieran jugar en nuestra liga. Estamos aquí con 26 equipos en esta temporada, primavera, verano, en tres divisiones diferentes. Primera división, segunda división A y segunda división B. Así que los esperamos.